¡Esta es mi casa! Yo no estaría tan segura, ¿sabes? Los Montalbán le han invadido a Doña Francesca. Aquí habrá una guerra de tronos. ¡Fuela ya! ¡Fuela, fuela! ¡Un, dos, tres! ¡Lápido, lápido, lápido! ¡Adiós, adiós! La casa se revertirá en partes iguales. Y una guerra de venganzas. Voy a dejarle un recuerdito a mi querida Alecita. Te sorprenden, te divierten. ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche. ¡En América!